Gracias por su información y este tipo de ataques no solo son contra las estaciones de Transmilenio, la comunidad de un barrio del norte de Bogotá está desesperada. La razón, un hombre que dispara balines indiscriminadamente, varias personas han resultado heridas. Juanita Gómez, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por estos hechos ya se han emprendido acciones legales y esto porque los vecinos están desesperados de este sujeto del que todavía no se conoce su identidad. Incluso las autoridades afirman que si lograran encontrarlo debería responder por daño en bien ajeno, lesiones personales e incluso tentativa de homicidio. La situación se ha salido de control, dicen los habitantes del barrio Vista Bella en el norte de Bogotá por cuenta de un sujeto que según ellos vive en este edificio y que con un arma neumática dispara balines como estos. Este pequeño de apenas dos años fue impactado en el pecho en los últimos días cuando estaba con su mamá en la azotea de la casa. El grito era demasiado, entonces lo miramos y ya de pronto le destapamos la chaqueta porque él se quejaba y se tocaba el pecho. Entonces le descubrimos y miramos y era que tenía un moradito. Otra que también resultó herida fue esta señora a quien un balín le perforó el pie derecho. Por esa razón estuvo incapacitada durante 15 días. Los niños no pueden estar en el parque, mis niñas no las puedo sacar al parque, no podemos salir a la terraza. Supuestamente el francotirado reside en este conjunto residencial, en el último piso de este edificio. La administración del lugar ya sabe de la situación y se han distribuido circulares como esta para alertar a los vecinos. Esto se convierte en un peligro mortal sin saber quién es ni cómo lo está haciendo. El general Humberto Guatibonza, director de la policía de Bogotá, explicó la situación. Si llega a hacerle daño a una persona, nosotros logramos identificar que él fue el que hizo daño, eso se configuraría una flagrancia. Lo capturaríamos y lo ponemos en expresión de un juez, de un fiscal para que él decida. Las quejas de la comunidad ya están en conocimiento de la personería de Bogotá, la Fiscalía General y la estación de la policía de la localidad de Suba. Estos ataques se vienen presentando aproximadamente desde hace unos tres meses y ya son diez las agresiones que han denunciado la comunidad acá del sector de Vista Bella. La llamada entonces que hacen estas personas es para la administración del lugar, que si bien se ha pronunciado y ha enviado unas comunicaciones para que los habitantes de este edificio y de este conjunto se pronuncien, pues todavía no han entregado mayores datos sobre la identidad de esta persona. Desde el norte de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juanita.